Ahora, compañeros, hasta aquí esta información que evidentemente estamos viviendo todos y la conocemos, pero aquí en Qué Chulada, pues nos toca relajarnos y las risas y gozar. Y entonces, la mayoría de los que estamos aquí crecimos, la mayoría, unas más que otras, crecimos en la época de los ochentas. Y en este tiempo en México, pues salíamos a jugar a las calles. O sea, yo me acuerdo salir con mis hermanos y mis primos hasta que te pegaba el grito de tu mamá de ya véngase a cenar, ya oscureció o ya es la hora de la comida y salíamos a las calles a jugar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que jugábamos uno que era Stop, con un hit, y entonces decías, declaro la guerra en contra de mi propio enemigo que es, que era país, pero ponías tu patita así. Exacto, así. Entonces, ya cuando decían tu país, tú tenías que decir Stop, salías corriendo y te quedabas en free, y entonces decían, ataco a Noruega con tres pasos de gallina y dos de leopanto, ¿no? Y uno de pollito. Y uno de pollito. Ahora entiendo todo mi amargura, no, 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 tuve en paz, yo no jugué eso nunca. Te queremos, Mariana. No, pero sí jugué de quemados, por ejemplo. Pero, sí, pero con tus hermanos. Oye, ¿por qué sigues jugando? Oye, quemado. Eso era bueno, aparte de a veces en la clase de deportes, también, o sea, como que era un poco de recreo, ¿no? Si, si podías jugar quemados, era más padre que, que, que otras cosas, que tampoco nunca aprendí, claramente. Oye, y ahí tengo, tengo una anécdota. ¿Y jugar un resorte? Sí, claro, y expiro. Pero, déjame, más les cuento una anécdota bien bonita, ¿se acuerdan de lo de risaterapia que les contaba el otro día? El primer hospital al que me tocó ir fue el de los niños quemados. Y entonces estábamos jugando con los niños y había dos niñitas con quemaduras muy graves, y se pusieron a jugar quemados. Te lo juro, y entonces yo cuando vi eso, así fue como de, oye, no, esto está mal, no, es como políticamente incorrecto. Nada, estaban jugando las chamacas, pues. Pero que no le dieran duro, porque, au, no, pero estaban jugando. Sí, ah, bueno. Y escondidillas. Ay, yo jugué ayer a escondidillas. ¿Ah, sí? Con mi sobrino, te lo juro. Con sus cervezas. Y se encontraron bien rápido, seguro. Se la escondían de sus cervezas. Sí, tomaban, claro, pues brindé con mi papá, nos echamos unas chelas, un vinito de lobo. Escondidillas, a ver, encuéntrame. Yo ya les dije que fui Silvestro y fui la última de cinco hermanas, entonces yo me escondía, bien escondida, y nunca me fueron a buscar. Estaban haciendo otras cosas, y yo así. Ay, no me han encontrado mucho. ¿Ya entienden por qué soy así? Entiéndanos. Todo tiene una razón, y ya les había, yo, espoleado lo del resorte, pero bueno, Mariana. Ya, el resorte, sí, había, pero hasta acá llegaban, ¿no? O hasta los brazos, o sea, este ya era el nivel máximo cuando llegaba. A la axila, ¿verdad? Sí, sí, sí. A la axila. Pero ese tenía que ser en conjunto, yo me acuerdo también de poner como... Son tres mínimo. Ajá, pero sí poníamos a como que el resorte en una silla, en un poste, pero era complicado. Y lo ponías en la silla y siempre se caía en la silla. Porque uno no es muy listo, ¿no? Oigan, ¿y qué me dicen de parchís? O sea, se necesitaba un tablero, un dado, cuatro fichas de colores, y el chiste es recorrer el tablero con la ficha hasta lograr darle la vuelta. O sea, ¿cuál era la ficha más guapa de todas? Me pregunto yo. ¿La roja? ¿Es acaso? ¿Será acaso Tino de Parchís? Sí, sí, sí. ¿Dónde andas, Tino? El heartbreaker. ¡Ahí está Tino! Muy buenas. ¿Qué tal? Tino, bienvenido. Qué chulada. Quiero decirte que ahorita mi chamaquita interior está... Así. Digo, y mira la cara que... Ya será menos, ya será menos. No, no, ella sí, ahí en su universo paralelo. Y este... Ídolo de la infancia muchísimo, Tino. De mí y de las señoras también. Bueno, yo encantadísimo de estar con las tres, con Marta, con Mariana, contigo, Verónica. Y bueno, seguro que lo pasamos bien en aquella época porque lo que nos tocaba era jugar, divertirnos, no tener que pagar facturas, ni tener que hacernos cargo de los críos. O sea que era como más fácil, ¿no? No pagarle hacienda. Oye, Tino, ¿tú eras el mayor de los Parchís? ¿Eso es cierto? Era y soy. Sí, sí, sí. Yo tenía 12 años. ¿A qué edad entraste? Ellos tenían, con 12 años te decía, 12 años tenía yo cuando empecé. Y ellos eran, pues, Yolanda y Gemma tenían 11, David tenía 10 y Oscar, que tenía 8 añitos, y luego Frank, que tenía más o menos la misma edad. Ay, pero eran unos pequeñuelos todos. Oye, y cuéntanos cuántos hermanos tienes. Pues yo tengo tres hermanas. Ajá. Monse, que es cuatro años mayor que yo. Sí. Patricia, que es un año menor que yo, y Yolanda, que es cuatro años menor que yo. Mira, ese chisme no nos lo sabíamos. Oye, y tampoco sabíamos algunas cosas hasta que vimos el documental de Parchís. Cuéntanos, Tino, tú, ¿cómo viste ese documental? Si participaron o no participaron. ¿Qué tan apegado está la realidad? Porque no queremos falsedades aquí. Pues fíjate, Mariana, que sí participamos, que además fue una negociación larga en el tiempo, porque contactaron con nosotros un par de años antes de que se estrenase el documental. Y nosotros, la verdad es que ya se nos acerca tanta gente en esta travesía en el desierto en la que no hemos tenido nada que ver con el mundo artístico, con muchas ideas que se han ido abriendo porque faltaban recursos, faltaba financiación, faltaban calidad artística, en fin, por muchas cosas. Y sin embargo, la gente de Inédit no paró, no paró de embelezarnos y de conquistarnos y finalmente colaboramos todos con el docu y es el germen de todo lo que ha pasado después. Yo, con 53 años, no pensaba en el mejor de mis sueños, que se iba a hacer giratur, que iba a tener el éxito que tuvo el documental y que hoy estaría viviendo en México. Y sin embargo, fíjate, aquí me tienes en Querétaro. A ver, eso, cuéntanos, ¿qué haces en Querétaro? ¿Por qué te viniste a México? A ver, platícanos. Por amor, Marta, por lo que se hace estas cosas. ¡Tóbala! Es que las mexicanas, ¿verdad? Las mexicanas son los peligrosos. Cuéntanos dónde la conociste y así. Pues la conocí como muchas relaciones se inician en estos tiempos en las redes, o sea, se estrena el docu y recibo un sinfín de felicitaciones y una de ellas era de Lorena. Y yo, evidentemente, al ver su perfil, presto más atención. Claro. Y me informo con Yolanda si la conocía y se conocían. Habían compartido gimnasios juntas y aficiones, en fin. Y esto me da un poquito más de credibilidad en la felicitación. Y cuando estuvimos aquí en septiembre preparando el inicio de giratura en Monterrey, que estuvimos un mes de ensayos continuos, de sonido, con los músicos, aproveché para invitarla como ella cumpleaños el 10 de septiembre. Digo, hostia, pues si quieres, pues lo celebramos. Te doy tu regalo, le dijiste. Te doy tu regalo un poco más. Ay, Tino. Oye, pero es que además, o sea, Lorena pues no estaba perdida, porque ¿cuántas no andábamos cacheteando las banquetas? Y yo estaba todavía muy chiquita, pero... Sí, pero si eras como así el galanazo. Digo, di la verdad, di la verdad, ¿sí o no? ¿Se te aventaban o no? No, Marta, yo lo que creo es que eran mayor. Eran mayor de los cinco. Tino, por Dios, nos tienes harta. Oye, Tino, ¿y te enamoraste de alguna fan? O sea, en ese momento, o sea, en su momento, evidentemente ahora, pues, pero... ¿Cuándo eras ese chamaquito galanado? Se quedó. ¿Qué es la época de hace tantísimos años? Bueno, pero todavía no. Es cierto que tuvimos, interactuamos con... Interactuamos con algún afán y hubo algún momento... Ay, se está cortando bien, gacho. No, yo a veces más sé que Tino le está haciendo como mis hijos cuando tienen clases, este, guisales, y le hacen... Bueno, ahorita nos avisan cuando... Yo estoy encantadísimo de estar con vosotras, ¿eh? No estoy saboteando la conexión, ¿no? ¡Ah, qué bárbaro! Ya estábamos pensando mal. Oye, y evidentemente, Tino, cuéntanos, pues, esa prueba tan dura que la vida te puso y por la cual te admiramos, este, cuéntanos qué pasa y cómo conectas con el ánimo, con la fuerza para seguir adelante y el accidente dejarlo atrás. Pues, con mucha naturalidad. O sea, yo tengo un carácter heredado de mi padre, de que no te puedes quedar en el problema, porque con quedarte en el problema no solucionas nada. O sea, tienes que seguir adelante. Entonces, yo recuerdo que el accidente, evidentemente, fue un momento de impas en mi vida. No es lo mismo antes que después. Pero que una vez que retomas las conexiones neuronales y que te haces a la idea de la situación y de lo que hay, pues... Pues es lo que hay. Yo ahora tardo más en ponerme las dos tenis por la mañana o en hacer mucho más ligeras y mucho más rápidas. El que tenga prisa, que tire, que yo ya llegaré. O sea... Oye, Tino, y nada más rapidísimo, cuando termina, digamos, ya esta agrupación, cuando ya cada quien jala para su santo, como decimos aquí en México, ¿tú qué hiciste? Pues yo saqué dos discos en solitario, que fueron un disco de oro en México y en Argentina. Luego, pues tuve que cumplir con el servicio militar, que en España era obligatorio hace unos años. Y esto, pues, paró un poco lo que era una incipiente carrera artística en solitario. Oye, ahorita me acordé de la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Disney. Me acuerdo, estaba yo muy chiquita, iba yo en el coche de camino al aeropuerto y no dejaba yo de cantar la canción de Walt Disney, que cantaba Parchís. Y ahorita me acabo de... Me vino ese documento del cerebro. Oye, Tino, hace poco platicamos... La inspiración. Sí. Hace poco platicamos con Frank también aquí en este programa y nos contó que también hicieron una colaboración. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Bueno, pues sí, hemos tenido el honor de participar en la grabación del vídeo y de la canción de Cuando pase la tormenta de un amigo de Gervé y Torres que radica en la zona de Tampico. Y esto es con la idea de ayudar a toda la gente del gremio, a todos los músicos, que como sabéis, con este parón pues no hay trabajo y no hay ingresos y está la cosa jodida. Algunos pues no están pasando más duro que otros y entonces, bueno, él tuvo la idea de hacer la canción, de esta iniciativa y rápidamente dijimos que sí, tanto Lorena como yo, con un montón de artistas que conforman el elenco de Cuando pase la tormenta. Muy bien. Qué bueno. Pues sí, es que ahorita hay que hacerle y hacer uso de la tecnología como lo estamos haciendo en este momento y podemos platicar contigo. No te vayas, Tino, ¿eh? No te nos vayas a ir. No me voy. Nos faltan muchísimas cosas aquí en Qué Chulada.